¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft El día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos en el episodio anterior Aunque ya me atraparon haciendo algunos adelantos a las remodelaciones Bueno, no remodelaciones, sino el amueblado de la casa Y no sé dónde carambas poner este sofá Quiero poner aquí una televisión Y si la televisión va a estar aquí Entonces el sofá tendría que estar como que de este lado No sé, es que es complicado porque la puerta aquí estorba De hecho creo, me dan ganas de poner la puerta en otro lugar Híjole The hunt for blood has begun Creo que me voy a ir a dormir Antes de continuar con esto me voy a dormir Porque se puede poner violenta la situación Creo que vi a alguien en mi cuarto ¿Acaso vi bien y había alguien en mi cuarto? ¡Oh! Hola, sabía que aunque me despreciaste en el capítulo anterior Sentías algo por mí en secreto Estrechar manos Dice, qué buen agarre, gracias, gracias Te voy a contar una historia Eh, charlar Dice, deberías ser encerrado en un calabazo Oh, que la En un calabazo En un calabozo Te voy a estrechar las manos otra vez Wow, qué educado Sí, lo sé O sea, la saludo Se pone feliz Le cuento una historia Se enoja ¿Quién la entiende? No sé ¡Oye! ¡Señora! ¿Qué anda haciendo ahí enterrada en el suelo? Señora, ¿la ayudo? Déjenme, la ayudo a salir Desafiando las leyes de la física La señora, ¿no? ¿Por qué? No sé Oye ¿Dónde está mi mujer? Oigan, a ver, a ver, a ver Mi futura esposa estaba por aquí No sé a dónde caramba se largó ¿No la ha visto usted? ¿Y Bulma? Aquí hay una Esta no sé qué hace ahí Pero la casa de Bulma Si no recuerdo mal Estaba por este Yo estaba mueblando la casa Ya para casarme con ella No puede ser que se haya muerto No, aquí está Es que esta es su casa Pero yo ya le había dicho Que se mudara conmigo No sé qué hace acá Vamos a A saludarla Dice Tu saludo me demuestra Que tienes mucho poder Muchas gracias Coquetear Coquetearle Si vas en serio Demuéstramelo Híjole Creo que está perdiendo ¿Cómo se le llama esto? Está perdiendo interés Entonces vamos a decirle Que me siga Sígueme Ven Tú te tienes que venir a la casa No puede ser que estés perdida Por este lado No, 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 no Tú ya tienes una casa Y es esta De hecho Le he dicho que se Que se quede aquí Pero como tal No le he marcado Este sitio como su hogar Entonces tal vez por eso es que Que se desaparece Establecer hogar Ahí está Y... Y ya Ese es su hogar Y ahí se tiene que quedar Y de allí No se tiene que mover Para nada Una televisión Aquí tengo ya listos Los crafteos Bueno, tengo listo Cómo se hacen los crafteos Para la televisión Necesito un panel de vidrio Necesito madera Eh... Y necesito redstone Traje varios materiales Precisamente para esta situación Aquí va esto Eh... Panel de vidrio Aquí, bien Y la madera Tiene que ser en tronco Así como esto Y tenemos una televisión Una televisión Bien formadita Pero Necesito una mesa primero Para poder poner la televisión Una mesa pequeña Y creo que la mesa pequeña Se forma así Sí, miren Una pequeña mesita de té Quiero que la casa se vea Lo más elegante posible Digo A lo mejor no lo voy a lograr ¿Se puede poner la televisión ahí? No Queda como que flotando la tele ¡Pero mira! Está He-Man ¡Válgame! Pam, pam, pararararam He-Man Pam, pam, pararararam He-Man Para los que no sepan ¿Quién es He-Man? Búsquenlo en internet Que para eso existe Vamos a ver Esta mesa no me convenció Queda flotando todo Y no me agrada O sí, eh Podrías Tomarse como que la Televisión está empotrada O incluso Incluso podría ser Algo todavía mejor Más de lujo Quitar este tronco de aquí Poner... Uy, jule, se fue Bueno, ni modo Poner la televisión ahí Nah Nah, se ve mal La verdad se ve mal Quería Mantenerlo Ahí, pero Pues ya que Lo dejamos así Y que parezca como que La televisión está empotrada ¿No? Porque no quiero poner Una mesa grande en ese sitio Siento yo que se vería mal Así que vamos así Y... ¿Qué no hice otra? Yo hice dos mesas ¿Por qué no me crafteaste La otra cosa? ¡Respeta mis decisiones, caray! ¡Respetalas! Ahí va Eso, qué bonito Aquí puedo poner florero Yo qué sé Bocinas Oiga, señor ¿Qué hace en mi casa? ¿Usted es el pastelero? Panadero Ok, váyase Necesito un pastel de bodas Ya váyalo preparando Váyalo preparando Porque voy a ocupar Un pastel de bodas ¿Cuándo? No sé Tal vez para el siguiente capítulo O para el que sigue O para el que sigue Pero no sé Pronto Lo voy a necesitar Si se pudiera poner en diagonal La televisión la pondría aquí Y la sala la pondría de este lado Pero tristemente creo que no se puede Tristemente Tal vez si muevo el comedor de este lado Sería mucho movimiento, ¿no? Si muevo el comedor de ese lado Sería demasiado movimiento Sí, tienen toda la razón Sería moverse demasiado Pero miren Yo aquí me siento Prendo la televisión Válgame, mira Ya estoy en la casa Viendo la tele Qué bárbaro Qué bárbaro La tele de madera No me gusta del todo Pero pues es una tele Así que Ah, y la computadora También Esa El crafteo de la computadora Sale caro, ¿eh? ¿Dónde está la computadora? Aquí está la PC El crafteo necesita Un montón de bloques de hierro Bueno, igual El hierro me sobra No es como que esté Demasiado caro El estéreo Ah, mira Pero para eso se necesita esto Bueno No traigo los materiales Para hacer estas cosas Entonces vamos a ir amueblando Con cosas más básicas Creo que Aquí por lo pronto Ya se llenó esto Ya no hay mucho que quede por aquí Despacio Digo Hay gente metiche en mi casa Eso tenemos que aceptarlo Y Y eso provoca que no haya demasiado ¿Saben qué? ¿Saben qué? Voy a quitar esto Y lo voy a convertir como que en un minibar Uy ¿Tú por qué te quitaste bloque? Lo voy a convertir como que en un minibar, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la idea? Para que se vea un poquito más elegante Digo Y que sobre espacio Vamos a poner esto acá Y convertirlo Me parece bien La idea Como si fuera un minibar, ¿no? Pero para poner las sillas volteando hacia acá Tengo que hacerle así Y así Eso es Me gusta Me gusta el plan Eso me hace ahorrar un poquito más de espacio Y aquí arriba podría poner unos De estos ¿Cómo se llaman? En los que se almacenan cosas Aquí viene el nombre Pero creo que está en inglés Gabinete Bueno Gabinetes de estos los puedo poner Traje cofres conmigo No, pero ahorita mismo Los crafteamos Necesitamos esto Y uno de estos lo ponemos aquí Lo rodeamos de madera Y tenemos un gabinete Este gabinete Se pone aquí arriba Y aquí podemos guardar cosas Si en algún momento se ocupa ¡Óyeme! Sí, me gusta Me gusta Voy a craftear otro Uno más Uno más Lo ponemos por aquí Lo ponemos por acá Y el otro lo vamos a poner Justo de ese lado ¡Bien! Dos gabinetes Me gusta Se ve como si fuera una especie de De alacena Digo, la cocina es muy pequeñita Tal vez en el futuro Ampliemos un poco más la casa Pero por lo pronto Así va a estar Oigan, ya dejen de estar de metiches en mi casa ¿No? Digo, ¿ustedes a quién defienden? Se me hace que usted está enamorada de mí ¿A poco no? ¿A poco no, señora? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Renata la guardia Señora Renata Dígame la verdad ¿Usted me ama? Eh, no está casada Así que Puede que sí Digo, me sigue para todos lados O puede que sea esta Son iguales Oigan, ¿son gemelas? Como la enfermera Como la enfermera ¿Cómo se llama? La enfermera de Pokémon Que todas son iguales Bueno Como una de esas, ¿no? Vamos a darle un saludo a esta Estrechar manos Y dice Buenos días Hola, ¿cómo estás amorcito? Ya después vengo por ti Aunque esta Ya se está enamorando, ¿eh? Estrechar manos Dice Vete de... ¡Ah, sí! Desinteresado Ok, ahorita no está de humor Ahorita no está de humor Para nada Para hablar conmigo Así que vamos a darle su espacio Digo, yo la respeto La respeto Le voy a dar su espacio Y que sea feliz Como... Como ella quiere hacerlo, ¿no? Ella sí me quiere, ¿no? Avaricioso Ella ahorita está para que le dé oro Nada más Está para recibir regalos Aunque Me gustaría que esta fuera mi esposa Pero No sé si se los dije en el capítulo pasado O en el directo Lo malo de casarte con una guardia Es que creo A ella no le puedes poner armadura Porque se supone que ya tiene Entonces Ese sería Sería una leve desventaja Aunque no estoy seguro del todo, ¿eh? Lo de... Lo de la cebra Ya también Descubrimos en el directo Bueno, ustedes me recordaron Que a la cebra Para domesticarla La tengo que domesticar Montado Sobre un caballo Por ejemplo Aquí está manchitas Digo Mota Motita Moteado No me acuerdo cómo será El mota Tengo que conseguirme otro caballo Y ponerle el mota, ¿no? Está bueno ese nombre El mota Este es un ninja Vende monedas de bronce No, esas las consigo Los consigo fácil Las monedas de cobre ¿Qué más tengo que hacer? El segundo piso El segundo piso de la casa Claro, se me olvida Hola ¿Estás enamorada de mí? ¿Para qué te haces? ¿Para qué te haces? Todos lo saben Digo, no me estaría siguiendo Para todos lados Si no fuera así Vamos a poner la mesa De crafteo por este lado De hecho aquí tengo una No sé para qué crafteé esta Bueno, pues para tenerla Allá, ¿no? Aquí está mi cama Digo, la recámara Es una parte Importante De De Unos casados Esta mesa la voy a quitar La tengo que poner En una orillita Donde no estorbe Oigan, señores No sé si se dan cuenta Pero están en mi casa Están en mi habitación Aparte Deja de que están en mi casa Están en mi habitación Eh... Voy a poner esto aquí ¿Ustedes qué dicen? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien allí la cama? ¿O un poquito más cerca? Igual un poquito más cerca A ver Uno como por aquí No, está demasiado cerca ahí 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 está bien Y en la mesa de crafteo Vamos a poner como que Unas losas de estas Y estas Las voy a poner Alrededor De la cama Así Para que se vea mejor Faltan, faltan, faltan todavía Faltan unas cuantas Ya con estos Digo, le estoy quitando Como que espacio Al... Al sitio No sé Pero está bonito, ¿no? Digo, es una cama Para una sola persona Pero sirve que dormimos Más a gusto Como que más cómodos Más acurrucados El piso Del... De la casa De la habitación No me agrada del todo Igual lo podríamos alfombrar Pero lo malo de alfombrar Es que no puedes poner Hey, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Se escuchó un sonido feo ¿Qué más podemos poner En mi habitación? A ver, tenemos esto Que es un... Eh... Gabinete de luz Pero en realidad Es lo que yo conozco Como un taburete Y para hacer esto Necesito dos cofres Craftear Dos cofres de madera Aquí tengo madera suficiente Ahí va Uno Y... Dos De hecho creo que voy a hacer más, eh Voy a hacer un, dos, tres, cuatro Listo Para hacer dos taburetes completos Ahora estos dos los pongo acá Esto lo pongo por aquí Y tenemos nuestros dos taburetes listos Hey, aquí toda la madera Aquí la... Los taburetes Y estos irían uno por acá Y otro por acá Y poner una televisión en mi cuarto También sería lo ideal Poner otra televisión Dijimos que era uno de redstone aquí Poner un panel aquí Y poner todo lo demás de troncos, ¿no? Así era, bien Perfecto Hacer la televisión sale muy barato En realidad sale muy, pero que muy barato Vamos a cambiarle de canal ¿Qué? ¿Son los únicos canales que hay? Bueno, pues ponemos ese Digo, para que no se vea el mismo canal En todos lados Ponemos ese Faltarían unos cuadros Para adornar un poquito más las paredes Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Refrigerador Necesita bloques de hierro No, no traigo conmigo Esto también necesita bloques de hierro Las cortinas necesitan oro Y creo que no traigo oro conmigo No, definitivamente no tengo oro conmigo Pero las persianas puede que sí Las persianas puede que sí Las pueda poner De hecho Una cosa importante que falta aquí En mi habitación Es precisamente ventanas No tengo ni una sola ventana Así que vamos a quitar esto Uy Uy Ya es de noche Y yo ni en cuenta No me había dado cuenta que es de noche Bueno, me voy a dormir ¿Para qué? Para que no vayan a estorbar A mi familia Digo, no vaya a ser que la vayan a masacrar Justo el día Que estoy amueblando la casa ya para casarme ¿No? ¿Cómo se hacen las persianas? Déjenme acuerdo Se hace así Sí, puros palos Puros palos Y hacemos justo las dos persianas Que yo ocupaba ¡Ve qué bonito! Y se cierran Y se abren Y se cierran Y se abren ¡Óyeme! ¡Está bueno! Nunca había utilizado las persianas Y se ve bonito Ahora vamos a poner una pequeña ventanita también Viendo hacia acá Bien Y vamos a ponerle un panel Lo bueno es que traje paneles Y no Estaría batallando en estos momentos Hacemos otra persiana así Otras dos, de hecho Me alcanza para otra ventana ¿Dónde pondré la otra ventana? Me gustaría poner otra de este lado Pero creo que ya con esto entra suficiente luz a mi... A mi casa Vamos a guardar las otras Para aquí abajo, ¿no? Digo, vamos a poner aquí ¿Sí puedo? Sí, sí puedo Traigo una mesa de crafteo Justo aquí Para también hacer unas De este lado ¡No, hombre! ¿Y aquí está Bulma? Digo Sí, aquí está Sí se quedó Sí se quedó esta noche conmigo ¿Por qué? Porque me ama Nada más por esa simple Y sencilla razón Si no Ya se hubiera alargado otra vez A lo mejor se aburrió, ¿no? Como es bien interesada Bulma Creo que cuando no le doy oro Se aburre y se vaya Nada más desde aquí Para que yo le esté dando lingotes de oro ¿Interés en dónde? En... Ey, tú no eras aquí Aquí mero Eso Y tenemos una ventana más de este lado Esta la voy a cerrar Porque, digo Para la televisión No debe entrar luz Las demás las dejamos abiertas Esta no tiene persiana Pero igual Esa la dejamos ahí Estos los podemos utilizar Para guardar cosas Muy, muy buenas ¿A poco no, Bulma? ¿A poco no? ¿A poco no? Tengo curiosidad de una cosa Como que me acuerdo Que... Eh... Aquí en este horno Que es en realidad Como una estufa Como un tipo de estufa Creo que funciona igual Que el horno de diamante Que tengo O sea, puedo cocinar Varias cosas a la vez Creo No sé No sé No me acuerdo del todo Eh... Una fuente Mmm... Vaya blanca La vaya blanca me gusta Camino de piedra También me gusta Estaría bueno poner camino de piedra Caja de mails Ay, hay muchas modificaciones Que hacer a este sitio, eh La lavadora ¿Esto para qué es? Ni siquiera me acuerdo El tostador Arbolito de navidad No, eso todavía no es tiempo Para el arbolito La ducha Pero no cabe ¿Cómo poner una ducha Si ni siquiera cabe? Necesito lana para esto Y no traje conmigo Hay varios detalles por hacer, eh Pero... ¿Saben qué? Acabo de tomar una decisión importante Y... Ahorita por lo pronto Así vamos a dejar la casa Pero más adelante La vamos a ampliar Y de hecho Creo que la voy a fusionar con esta Digo, están muy cerquita Puedo nada más hacer Como que un techito de este lado Hacer un escalón Y juntamos las dos casas Y eso haría Que yo tuviera Una mansión gigante Lo que me preocupa Nada más es la gente Entrando y saliendo De mi propiedad Pero pues eso ya son Son cosas De ellos, ¿no? Como último detalle Para la casa Porque ya adentro No cabe nada Digo, adentro ya no hay mucho Que se puede hacer Hasta que una de las dos casas Voy a convertirla En una mansión muy grande Pero por lo pronto Voy a quitar un poco de pasto De hecho ya tengo un stack Creo que con eso es suficiente Vámonos para acá Y voy a quitar Toda esta grava Que me cae mal Todo esto No me gusta No me gusta el camino de grava Así que lo voy a quitar Hasta cierto punto Como hasta por aquí Esta grava también La voy a quitar Oiga, me da permiso señora Ya sé que está enamorada de mí Pero quítese No me voy a casar con usted Entiéndalo De una vez por todas Nadie la quiere Va a quedar soltera Para siempre Quito esto Esto Y yo quiero hacer Mi propio Caminito Mi propio Caminito de tierra Quito, quito, quito Quito, bien Ahora vamos a poner Esto acá Esto acá Tiré la grava Así, ¿verdad? Porque la piedra La voy a ocupar ahorita Entonces esa No la puedo quitar Joder, pero esto ¿Qué hace aquí? Una escalera en medio De la nada Bueno, quien sea Que vi ¡Ay, quítese señora! Está estorbando Creo que quiero poner pasto Y usted está ahí Atravesándose Donde no la llaman Con permiso Con permiso No me obliguen No me obliguen a matarlos Si siguen estorbando Voy a tener que empezar A diezmar su existencia Para que Voy a tener que reducir El índice de De población De la aldea Digo, ya se me hace Que son demasiados No sé por qué Se están multiplicando Pero se me hace Como que ya son Demasiados Así que los voy a tener Que ir eliminando De uno Por uno De uno Por uno Esto Debería crecer Lo voy a quitar Digo, si yo lo puedo hacer Crecer rápido ¿Por qué no quitarlo? Aparte se ve feo Vamos a dejar ese ahí De tierrita Siempre Es estético Tener un poquito De tierra En un lugar Ahora Pongo estos Así Y así Y me crea Estas cositas Que son Como un pequeño camino ¿Qué tiro? Tú ponte aquí Listo Con eso Son como un pequeño camino De piedras Y esto se ve bonito Se ve estético Se ve simpático Y se ve profesional Y minimalista Sobre todo Profesional Y Minimalista Aquí Aquí Mira que bonito Es que en serio Se ve mucho mejor Que tener un camino De grava No sé por qué No ponen de estos Si tenemos el mod ya Señora Está estorbando Dese cuenta No me voy a casar Con usted Entiéndalo Este es Anaís De hecho esta no es Esta no es Es la gemela malvada ¿No? Una es la gemela buena Y la otra es la gemela malvada ¿Cuál es cuál? No sé Pero son idénticas Así que me cuesta trabajo Diferenciarlas Que bonito camino Hasta me dan ganas De poner de esto En mi casa En la que es Mi, mi casa Mi, mi casa Para siempre Doble camino Bien Con esto Se ve muy entretenido Ahora solamente me queda Una cosa por checar Y es lo de domesticar A las cebras Tengo conmigo manzanas Si Tengo manzanas Tengo zanahorias Creo que esto ya no lo voy a ocupar Vamos a guardar toda esta madera Las calabazas La piedra El pasto La arena Esto De hecho voy a guardar Me voy a quitar la piedra Y la voy a dejar aquí Bien Vámonos Montados a caballo Montados en Moteadito Moteadito es el que me va a ayudar Aunque Tengo Ey, ey No te salgas No te salgas tú Apenas abro la puerta Y ya agarra salida ¿Qué le pasa? A ver, bájate Bien Uy, un demonio Uy, un demonio Un demonio Se murió Gracias Gracias Qué bueno que no es tan poderoso Como yo esperaba ¿Me aumentó el nivel de cazador? Creo que no Ah, qué bárbaro Yo pensé que me ibas a aumentar El nivel de cazador, eh Ahí sí la regaste, mi demonio No me aumenta el nivel de cazador Que no hay nada aquí Que aumente el nivel de cazador Porque es tan difícil Aumentarlo Los pájaros Los pájaros locos Me pueden secuestrar a esta hora ¿Será buena idea irme a dormir? Digo, yo sé que es buena idea Porque aparte como moví la cama Eh, al mover Híjole, no le des al caballo No le des Bueno, no le di al caballo Eso Es buena señal Le llevo el amuleto Este para guardar a la cebra Ahorita que la domestiquemos ¿Por qué no corres caballo? ¿Por qué no corres caballo? No corre este caballo ¿Qué le pasa? Le falta poder Le falta alimento Está todo desnutrido, yo creo ¿Sebra? Allá la veo Ya la veo Uy, no, no Híjole No, le... ¿Por qué? ¿Por qué aventaste la espada? ¿Por qué aventaste la espada? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué carambas? No, caballo ¿Qué estás haciendo aquí? Caray A ver Ya muere 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 Ya todos Todos Se acabó, ¿no? Y ellos sí me aumentan el nivel de cazador Eso es bueno Qué bueno que aparecieron los demonios Pero por poco Y le meto un espadazo a motear Por poco le meto un espadazo sin querer Es que se atraviesa, es lo malo Y yo me equivoqué de botón Y en vez de apretarle al 1 Le apreté a la Q Y eso provocó que soltara... Que soltara mi espada Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a probar Con zanahorias y con manzanas A ver cuál de las dos sirve Hola Toma Toma Come ¿No quieres? No, no quiere de este No quiere Entonces, ¿con qué es? ¿Con calabaza? Si no es... Eh, ya no pasó ¿Qué pasó? No me digas que no cabes, caballo No seas inútil A ver Dale de comer a la cebra No quiere ni manzana Ni zanahoria Entonces, ¿qué le doy? Entonces, ¿qué caramba le doy? Pues puede que sea la calabaza A ver Vamos a sacarla Y vamos a ponerla Aquí A ver Cebra Te tienes que domesticar Y está huyendo de mí La desgraciada ¿Por qué? Es que aparte Creo que tiene que ser Un caballo especial, eh No puede ser cualquier caballo El que domestica a la cebra Creo que hay un caballo Que es un caballo vaca Y creo que es ese caballo vaca Precisamente El que sirve para domesticar A la cebra Así que ¿Ratas? Mira, ratas asesinas Vienen persiguiéndome Vámonos caballo ¿Por qué no corres? ¿Por qué no puedo correr En estos caballos? Porque son del MoCreaturus Yo no me acordaba Que los del MoCreaturus No... No corrían Los... Tengo que encontrar también Si quiero a mi Pegaso Necesito encontrar caballos normales O sea, caballos De los originales Del Minecraft original Necesito encontrarlos A fuerzas Abrimos Abrimos Para que pase el caballito Eso es Y yo me salgo Bien Lo de la cebra No se pudo Tenemos que usar Al caballo vaca Y para eso Me temo que voy a necesitar Caballos Caballos normales Caballos originales De Minecraft ¿Dónde los consigo? No sé Voy a avanzar un poquito Para acá con la Son hongos Pensé que eran demonios Pero no son Son hongos nada más Hongos Que no significan nada Alguien viene Alguien viene Con el afán de destruirme Muere Muere Bien, gracias Las plumas y los huesos Siempre son útiles Bueno, las plumas No tanto Pero los huesos Si Necesito conseguir Caballos originales De Minecraft Vamos a aventarnos Una mini expedición Ahora que ya Que hablamos Lo de la cebra Y que nos dimos cuenta Uy Bien Si me hice daño Ok Cuidado con los pajarracos Cuidado con los pajarracos Porque si me ando matando Si me ando matando Con ellos Si encontrar Un comerciante También estaría buenísimo Un comerciante Sería de lo mejor Que podríamos encontrar Digo No cualquier comerciante Sino De ese que me cambiaba La matista Por zafiro Porque con eso Ya podría hacerme Una espada Que realmente Es poderosa Ustedes creen Que esta espada Es poderosa Pues con el zafiro Podría ser Una espada Todavía mejor Y no zafiro De gema Porque me dicen Me dicen en los comentarios Pero ahí tienes zafiro En tu caja No No es de ese zafiro Del que necesito Necesito un zafiro Que se hace en lingote O sea Se encuentra como ore Y lo tienes que Que meter al horno Para que se convierta En un lingote De zafiro Eso es precisamente Lo que yo necesito Así que No confundáis Amigos míos No confundáis Muerto 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 Esto si me da Nivel de cazador Que buena onda Que buena onda Que me da Nivel de cazador Eso creo que Hasta me aumenta Mi poder Uy Viene un centauro El centauro si esta Si esta canijillo Muere 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 Listo Ahora si Te pego a puño limpio Y te mueres Porque te mueres Viene otro Viene otro Viene otro Estos eran fuertes Antes Y ahora Bueno a lo mejor Siguen siendo fuertes Pero Recordemos que ya tengo Una armadura Más o menos Así que Te veo chaparrito Si te veo No creas que me vas a agarrar De sorpresa Si te alcanzo a ver Muere Muere Listo Óyeme Haciendo estas expediciones Puedo subir de nivel mejor Aquí viene otro De hecho vienen más Viene más de uno Muerto Muerto Y muerto Y que es esto Creo que nada útil Más monedas Bien Son monedas de plata O son monedas de bronce Digo De cobre Son monedas de cobre No me sirven mucho Que digamos Pero lo que si estoy seguro Es que lo de los caballos No se No se Empiezo a perder Mi esperanza De encontrarlos aquí Ya pasamos la pradera Y todo Y no han salido En la montaña nevada No creo que aparezcan Sería Ya muy bueno Que aparecieran En la montaña nevada Pero yo la verdad Jamás Jamás he encontrado Caballos En la nieve Uy Una mina Esto también podría ser bueno Para una futura expedición ¿No? Escucho un pájaro que viene No De hecho son demonios Bueno Caballos no hubo aquí Así que vamos a regresar A la aldea ¿Quién sabe qué les esté sucediendo Mientras yo no estoy? Así que tengo que regresar Para defender Puede que los demonios También hayan aparecido allá Y tengo que llegar a salvarlos Digo Uno nunca sabe ¿No? Hay soldados Que se supone Que defienden a la gente Pero Después de la extinción De la primera aldea Ya no les tengo Tanta confianza A los soldados Siento que de todos modos Hay mobs demasiado poderosos Para De hecho ya está amaneciendo Mira Tanto me tardé En dar la vuelta Que ya está Va a amanecer Uy Un bloquecito Este podría ser El décimo bloquecito Pero ya tengo demasiados Te llevaría bloquecito Pero ya tengo demasiados No No creo que sea buena idea Seguir llevando más Imagínense cuántos bloques Tengo por entrenar Sería demasiado Llevar otro Otro extra Híjole Me hizo lento esta cosa Ya Se quitó Se quitó Hola ¿Me dan experiencia? ¿De cazador? ¿Tú me das? ¡Oh! Me dropeó algo No sé qué Creo que de eso No me habían dropeado Creo que de esa cosa plateada ¿O sí? No sé Me han dropeado De tantos colores Que la verdad En este punto Ya ni siquiera sé si Si lo tengo O no lo tengo Oye la aldea Aquí está De este lado Puede que los caballos Estén acá Caballos Caballos ¿Cómo reconocer a los caballos Que no son del mod Creatures? Los reconoces Por los ojos Básicamente Los ojos de los caballos Del mod Creatures Se ven medios caricaturescos Y los de Minecraft Se ven cuadrados Se ven rectangulares Completamente Sus ojos Se ven un poco más agresivos Y creo que gracias a este mod Los únicos caballos Que puedes encontrar Son blancos y negros Entonces A fuerzas Necesito encontrar alguno Pero va a ser complicado Va a ser complicado Así que tenemos que irnos A expediciones futuras Tal vez en algún directo Nos vayamos a expedición O en algún otro capítulo Nos vayamos a expedición Para ver Que logramos conseguir Ahorita por lo pronto Ya está el piso hecho Tenemos nuestra casa Remodelada Estoy listo para casarme Aunque aquí faltan varias cosas De este lado Podríamos poner unas mesitas ¿Quién quita? Y unas pequeñas mesitas Serían útiles Pero no tan grandes las mesas Algo así Así Bien Algo como esto Nada más Es lo que yo ocupo ¿Dónde están las mesas? No me digas que no las craftee Oh que la fregada De veras no las craftee Es así Y así Caray Ándale Ya ves que te cuesta Que te cuesta hacer mis mesas Y la mesita la ponemos Como por aquí Para que no se vea tan Tan solitario el cuarto Bien Amigos míos Pues hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao No olvides que aquí abajo En la descripción Están las redes sociales Oficiales del canal En la pantalla Te están apareciendo Algunas sugerencias De videos Que tal vez Podrían interesarte Darles una oportunidad Y tal vez Terminen gustándote Yo por lo pronto Seguiré pensando En donde Haré mi expedición De aquel lado Ya vimos que no hay nada Pero por allá Quien sabe Quien sabe Que encontremos Por aquellos lugares Muere 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 Bien Pues yo ya soy fuerte Yo ya no me preocupo Tanto por mi Resistencia No mucha Pero fuerza Si tengo Fuerza si tengo Del abuelo